El Ministerio de Defensa de Rusia publicó el lunes imágenes de un cazabombardero Su-34 lanzando nuevas bombas aéreas FAB-500 que han sido valoradas por los medios de comunicación occidentales como un elemento de cambio en el conflicto de Ucrania por su potencial destructivo y su alcance y despliegue de decenas de kilómetros. En un video que parece grabado desde una cámara adosada al fuselaje lateral de un avión, se ven caer varias bombas y desplegar sus alas poco después. Las FAB-500 están equipadas con un módulo unificado de planificación y corrección, UMPK, por sus siglas en ruso, que las convierte en municiones guiadas. Los mandos ucranianos también han señalado el altísimo poder destructivo de estas armas. Dmitry Lijovoy, portavoz militar ucraniano, declaró a The Washington Post que las bombas rusas son capaces de demoler por completo casas y cimientos que se utilizan para fortificaciones de defensa. El sistema UMPK se ha aplicado ya en otras bombas aéreas, como la FAB-1500, un arma de 1,5 toneladas, peso del cual casi la mitad consiste en explosivos de gran potencia. Estas bombas modernizadas han demostrado ser dramáticamente eficaces contra las fuerzas ucranianas, como señalan los medios de comunicación occidentales. Según CNN, la FAB-1500 es la más potente de una familia de bombas tontas de la era soviética que ahora se están convirtiendo en una versión barata pero potente de un misil. Según reseña WP, gracias a su capacidad para atravesar grandes distancias con precisión, pueden ser disparadas desde aviones rusos fuera del alcance efectivo de los sistemas de defensa aérea de Kiev, lo que deja a las fuerzas ucranianas incapaces de defenderse de ellas.